Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de ex pareja, segunda quincena de julio, Acuario, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene con vos, ¿sí? Vamos a usar la baraja egipcia, desplegamos con Raider White, Rosa Cruz, sacamos Tarot Oshosen y por último te saco la gema para esta quincena para que tengas, bueno, tu amuleto, tu meditación, bueno, tu número, mucha data. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Te recomiendo que veas el video anterior, Acuario, te lo pincho siempre ahí en el costadito, ahí tenés todas las sugerencias de videos y listas de reproducción también. Si tu sol, luna, ascendente, Venus, son Acuario, este video también va con vos, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a sacar ahora a Oshosen, estrés, paciencia, armonía, estrés, experimentar. Y ahora saco una gema, así, bueno, si tenés piedras en tu casa, gemas, está buenísimo conectar con ellas. A ver. Te salió la obsidiana, te la voy a mostrar ahora para empezar la lectura, el número es el 19, es una gema de aire, signos de aire que conecten con vos, quizás puede ser tu ascendente, tu luna, bueno. Esta es la posición de yoga o meditación. Y este es el chakra a trabajar, el verde. ¿Sí? Bien. Esta es tu gema. Dejo acá. Vamos a empezar con la interpretación, Acuario. Primero déjame decirte los signos que veo fuertemente involucrados en la lectura. Sale el signo de Virgo, sale el signo de Cáncer, Escorpio, Sagitario, Géminis, Aries. Bien. Estos serían, en el caso de que tu ex no tenga esos signos, claramente está todo muy relacionado con el ascendente, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar, Acuario, en cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor a la estrella. Así que acá ya estamos viendo una persona que aún sigue teniendo una conexión, ¿sí? Acompañado de el 3 de bastos, el 7 de bastos invertido y la sota de espada. Cuando salen estas cartas es muy directo el mensaje, ¿sí? Esta carta, por ejemplo, habla mucho sobre la conexión que tiene con vos, de, no sé, partners, de compañeros, de poder claramente hablar de una manera fluida. Creo que esta persona extraña mucho el compañerismo que tenían ustedes y esa conexión, ¿sí? Y claramente, bueno, es un corazón que sigue estando involucrado sentimentalmente. Me acompaña a las otras espadas, que es una carta muy, muy mental y también habla mucho sobre querer saber de la otra persona. Las otras espadas es el espía del tarot, Acuario, así que esta persona te recontra, mira las redes sociales, sabe todo de vos. Y lo confirmo por las cartas que salieron, ¿sí? Se ve que hay una real intención. Y bueno, es un corazón que claramente habla mucho que extraña lo que tuvieron, esa conexión. En lo que sería para esta quincena, la vibración de esta quincena se ve acá a una persona que te extraña y que extraña los momentos que tenían mucha compatibilidad, ¿sí? Después, en cuanto a los pensamientos, me sale el ermitaño, el mago invertido, reina de oro, sigue el sed de copas invertido. Estamos viendo como una persona que mentalmente está pasando por un momento muy importante de introspección, yo creo, ¿sí? O de, bueno, también se puede decir sanidad interior o también se puede decir que está aprendiendo mucho de su viaje, ¿sí? Y bueno, claramente, todo lo que hace, creo que muchas cosas van dirigidas mentalmente a lo que vivieron, ¿sí? Todavía sigue viviendo con un apego emocional, ¿bien? Y en las acciones a futuro, o sea, en la mente te piensa seguido. Y en las acciones a futuro, Acuario, para esta segunda quincena de julio, me sale la carta de la sacerdotisa, dos de copas invertido, diez de bastos invertido y... No, y el tres de oro, perdón, tres de espadas invertido. Creo que esta persona claramente todavía, no sé, no veo que lleve a la acción al llamarte o buscarte. Yo creo que más espiarte que otra cosa. Creo que quiere ver tus actitudes. Quiere ver cómo estás, quiere ver si evolucionaste. Él o ella mismo se sienten evolucionados ya, ¿sí? Sí, sí, creo que está a modo, no sé, espía, ¿sí? Vamos a ver las partes o yo sé. La armonía, bien. Puede ser que para un porcentaje bastante elevado de ex parejas estén ya, bueno, habiendo superado la mayor parte de la situación, ¿sí? El estrés habla, bueno, claramente que todavía sigue estando ese pensamiento de... Y si hubiese hecho las cosas así o si hubiese hecho tal cosa y experimentar. Creo que, bueno, también puede ser que esta persona esté bastante conforme con su vida soltera. No veo que a veces esté con otra persona en pareja. Y si lo está, no está involucrado sentimentalmente. Tiene una fuerte conexión o ella con vos. Así que, bueno, déjame, Acuario, en los comentarios qué opinás sobre esta lectura. La verdad que yo veo acá una ex pareja que está todavía en el camino de, bueno, de la comprensión y de su, claramente, vida propia, ¿no? Su camino propio, su propia evolución. Y eso está re bueno porque, bueno, claramente cuando vuelvan a reencontrarse, encontrarse, si es que lo hacen, va a ser claramente otra cosa, otra experiencia. Y no veo que sea una lectura, digamos, si tuviste una separación hace poco con esta persona, es una pareja que se separó hace poco, creo que va a haber mucha dificultad de comunicación, ¿sí? Veo que es una persona como que retraída, puede ser. Eso te podría decir si estás pasando por esa situación. Pero esta lectura la veo muy relacionada cuando ya es una pareja que se separa hace mucho, ¿sí? O que ya tiene un tiempo bastante de no contacto, contacto cero, ¿ok? Bueno, Acuario, te mando un beso grande. Si todavía no te suscribiste, hace la hora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese like. Fijate las listas de reproducción que subo, tienen todos los videos de la quincena anterior. Les mando un beso grande y si quieren una lectura privada pueden checar mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com Un beso grande, hasta luego.